¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido al canal de WeRZ. Tenemos aquí un Volkswagen Jetta, año 2020, en la edición Startline. Es la edición de entrada con la que te puedes llevar un Jetta. Tiene un precio de $305,000, completamente negociable, sobre todo si te lo llevas por medio de la financiera de casa. Recuerda que esta edición es la de entrada, sin embargo, pues, yo considero no es básico. Un Jetta para mí no es un auto básico. Tienes bastante espacio, bastante cajuelas, un auto familiar, a lo mejor tú necesitas un vehículo, pues, para transporte, a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo. Quieres a lo mejor meterlo para negocio, un Uber, un Didi, puede ser una opción interesante. Sin embargo, quiero hacer énfasis. Si tú te lo llevas por la financiera, no manejamos seguro para Uber o para Didi, entonces, considera. Sin embargo, puede ser una opción interesante. El motor es el 1.6 litros de 110 caballos, acoplado a una transmisión automática o Tiptronic de 6 cambios. La verdad es que está muy bien, está muy bonito. El color se llama azul seda. Y vamos a checarlo. Es un vehículo que viene de planta, por lo cual está muy bien cuidado. No tiene ni 7,000 kilómetros. Un beneficio que te llevas adicional, la garantía, es de dos años. Ahí están, 6,517 kilómetros. Si te das cuenta, está muy bien. Está bonito, la verdad es que está muy bien, de verdad. Muy completo y bastante espacioso. No sé si eres fanático del canal, nos has llegado a ver antes, pero anunciamos un plata y se vendió casi de inmediato. Entonces, no lo dejes pasar. Ya lo puedes llevar por medio de contado. Crédito tradicional, lo que se le llamaría aquí, sea total, para que renueves en 24 meses. ¿Qué tal inicias así? Sea total y decides renovarlo en 24. O por medio de leasing para que deduzcas. ¿Quieres más información? Contáctanos para que lo vengas a checar y que no te lo ganen. Nos vemos en el siguiente video de WeAr Seat.